Presidente, ¿qué valoración hace de los movimientos políticos que se están produciendo en las últimas horas? ¿En Madrid? En Madrid, sí. Yo estoy muy lejos de eso. En vez de a 400 kilómetros perderé que está a 4.000. Yo me he dado de baja ya de esa manera de hacer política, entonces no quiero saber nada. ¿En el Gobierno? Porque Madrid se afecta también al Gobierno central. Espero que no, espero que a lo común no nos afecte. Espero que a lo común no afecte. Pero ya digo que yo entiendo la vida y la política desde el equilibrio, desde la moderación. Desde sumar, desde intentar buscar grandes consensos y vamos por el sentido contrario completamente. Por lo tanto yo voy a intentar seguir aplicando aquello en lo que creo y aquello que creo que es absolutamente imprescindible para lograr los objetivos. Pero me siento, de verdad lo digo, como ya llevo algún tiempo en esto puedo decirlo con toda sinceridad, me siento a 4.000, a 40.000, a 4 millones de kilómetros de esa manera de entender la política. Gracias. Vale.